Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de español 342, es decir, el curso de composición avanzada que estoy enseñando este semestre en la universidad. Recuerden que en esta clase vamos a escribir tres tipos diferentes de composición. Una composición descriptiva, una composición argumentativa y una composición de comparación y contraste. En este vídeo voy a hablar brevemente de cómo ustedes deben preparar la composición descriptiva. Una composición descriptiva de las tres que vamos a trabajar este semestre es en principio la más fácil, la más sencilla. Y en una composición descriptiva podemos describir, por ejemplo, un objeto, una persona o un lugar. Recuerden que hemos dicho ya en la clase que la escritura es un proceso. Writing is a process. Y como la escritura es un proceso, es necesario, antes de empezar a escribir, elaborar un esquema, an outline, antes de escribir. También, como vamos a ver en esta clase, trabajaremos primero con un borrador, a first draft, y después la versión final, que es una revisión de ese primer borrador o first draft. Pero antes incluso de escribir el primer borrador de la composición, es necesario hacer un esquema o an outline, antes de escribir. Tomar unas notas en un esquema, tratando de responder a estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué vamos a describir? ¿Qué rasgos? ¿Qué rasgos vamos a seleccionar? ¿Y por qué? Cuando describamos este objeto, esta persona o este lugar. ¿Qué relación tiene el objeto o la persona o el lugar con nosotros? Todo esto es algo que tenemos que pensar y tenemos que tomar notas sobre esto antes de empezar a escribir, incluso, el primer borrador o el first draft. Porque es necesario organizar la composición antes incluso de comenzar a escribir la composición. He dicho que podemos describir un objeto, una persona o un lugar, por ejemplo. Vamos a comenzar con un objeto. Si ustedes quieren describir un objeto, lo primero, por supuesto, es seleccionar el objeto. Pensar por qué ustedes han elegido este objeto. ¿Por qué este objeto es importante para ustedes? Después, piensen cuáles son para ustedes los rasgos más importantes de este objeto. The most important traits, features of this object. ¿Cuáles son para ustedes los rasgos más importantes de este objeto que van a describir? Y también, ¿qué adjetivos van ustedes a usar para describir este objeto? Pueden ustedes hacer una lista en una hoja de papel de cuáles son los adjetivos en español que ustedes van a utilizar para describir este objeto. Deben ustedes concentrarse en los rasgos, the traits, the features, los rasgos que son más importantes para ustedes sobre este objeto. Y no deben ustedes mencionar aquellos rasgos que no les parecen importantes. Concéntrense siempre en los que son más importantes y olviden, dejen a un lado los demás. Y siempre, cuando están empezando a organizar estas ideas para escribir la composición descriptiva, relacionen siempre el objeto con ustedes mismos. Es decir, ¿qué cosas de este objeto son especiales, únicas para ustedes? Si ustedes quieren describir a una persona, deben seguir más o menos el mismo proceso que en el caso del objeto. Además de hablar de los rasgos físicos de una persona, un amigo, su padre, su madre, un familiar, un hermano, una hermana, incluso una persona famosa que ustedes piensen que es importante para ustedes. Además de hablar de los rasgos físicos de esa persona, deben ustedes hablar también de los rasgos psicológicos de esa persona. Y de nuevo, en la descripción de esta persona, cualquiera que sea esa persona, en la descripción de esta persona es importante también hablar de la relación que ustedes tienen con esa persona. Dar ejemplos de por qué esa persona es importante para ustedes y por qué ustedes han elegido a esta persona. Pueden, desde luego, hacer una lista de estas razones, hacer una lista de estos adjetivos para describir a esta persona. Antes de comenzar a escribir incluso el borrador. Recuerden que la escritura es un proceso. Y también ustedes pueden describir un lugar, a place, ¿verdad? En el caso de un lugar, deben seguir el mismo proceso también que en los casos anteriores. Hablen de los rasgos de un lugar que a ustedes les parecen especiales, que son importantes para ustedes. Relacionen siempre ese lugar, that place, con ustedes mismos. Pueden, por tanto, también hablar de los recuerdos, memories, de los recuerdos sobre ese lugar que ustedes tienen y de las cosas que ustedes hacían en ese lugar o que ustedes hicieron en ese lugar cuando ustedes visitaban o cuando ustedes visitaron ese lugar. Tiene que quedar clara no solamente la descripción del lugar, sino las razones por las que ese lugar es importante para ustedes. Entonces, después de tener todo esto claro, de tener notas sobre los adjetivos que van a utilizar, sobre las razones de que estos objetos o personas o lugares son importantes para ustedes, después ustedes deben organizar la información que van a incluir en la composición. Es importante, por ejemplo, dividir la composición en varios párrafos, o en inglés, paragraphs, dependiendo del contenido de cada párrafo, depending on the content of each paragraph. Por ejemplo, en una composición descriptiva de un objeto o de una persona o de un lugar, ustedes pueden tener una introducción en el primer párrafo. The first paragraph could be a sort of introduction. Y después, ustedes pueden dividir la composición en diferentes párrafos. Y cuando ustedes cambien de tema, when you change the topic that you're talking about regarding the object or the person or the place that you're describing, cuando ustedes cambien de tema, ustedes deben iniciar un párrafo nuevo. Entonces, es importante, antes de escribir el borrador, before writing the first draft, es importante hacer un esquema. Just do an outline. En el que ustedes indiquen qué información, qué elementos, ustedes van a incluir en cada párrafo. Qué van a tener en la introducción, qué van a tener en el primer párrafo, qué van a tener en el segundo párrafo, etc. Y finalmente, cuando ya tienen el esquema delante de ustedes, en una hoja de papel o en la computadora, entonces, cuando comiencen a escribir la composición, deben ustedes prestar atención al vocabulario, por supuesto, y también a la gramática. Por ejemplo, en el caso de una composición descriptiva, es importante la concordancia o agreement en masculino, femenino, singular y plural. Es algo importante cuando escriben en español la concordancia o agreement. Las terminaciones de los verbos, las conjugaciones correctas de los verbos. También los tiempos verbales o verb tenses. Por ejemplo, están ustedes describiendo algo en lo que necesitan el presente, por ejemplo. O si están recordando algo que ocurrió en el pasado, necesitan el pretérito, necesitan el imperfecto, deben tener cuidado con los verbos. Y después deben usar el diccionario en los casos imprescindibles, cuando realmente necesitan el diccionario. Por ejemplo, cuando ustedes no conocen una palabra que necesitan, cuando ustedes no saben si una palabra es masculina o femenina, el diccionario puede ayudarles con eso. No se trata de buscar absolutamente todas las palabras en el diccionario, sino solamente aquellas palabras que ustedes realmente necesiten. Traten de escribir directamente en español. No traten de pensar o escribir algo en inglés y después traducir. Están en una clase de composición avanzada, español 342, y deben intentar desde el principio, try from the beginning to write directly in Spanish. Intenten desde el principio escribir directamente en español. Vamos a trabajar durante la clase con diferentes técnicas para mejorar su escritura. Y lo primero es tratar siempre de escribir en español sin traducir directamente del inglés al español. Terminamos así este breve vídeo introductorio sobre cómo preparar una composición descriptiva. Gracias por la atención. Se despide el profesor Antón García Fernández.